Somos una plataforma tecnológica dentro de la unidad digital compuesta por 28 investigadores, 15 de ellos doctores y 4 doctorandos, que tenemos como misión avanzar en el conocimiento de técnicas de modelización, simulación y optimización basadas en inteligencia artificial, así como en IA generativa. En el equipo investigamos y diseñamos modelos IA descriptivos, predictivos basados en históricos de datos y sistemas prescriptivos de ayuda a la decisión, con espacial énfasis en aplicaciones de los sectores de la energía, la movilidad inteligente, la logística, aunque también somos representativos en industria y en salud. Además, contamos con la infraestructura singular del Smart Mobility Lab, orientada al desarrollo y testeo de productos relacionados con la movilidad. El Core IA gozamos de gran prestigio entre las empresas que han trabajado con nosotros y también dentro de la comunidad científica, participando en foros relevantes de inteligencia artificial. Desde el punto de vista empresarial, diseñamos soluciones innovadoras para abordar desafíos concretos y problemas reales de las empresas, aprovechando la inteligencia artificial como impulsor fundamental de la transformación digital de las soluciones propuestas. Asimismo, desde una perspectiva tecnológica, impulsamos líneas de investigación para abordar las demandas de la sociedad actual, de modo que nuestras respuestas no sólo sean efectivas, sino también alineadas con las necesidades cambiantes de la sociedad. ¡Gracias!